Un lar de canto, un libro lleno de poesía Que por el orbe va cantando Viva Costa Rica, patria mía Una Suiza de colores que envidia con sus amores Ejemplo de soberanía, esta es la patria mía Alegre la proclamo, ya que mi corazón yo amo A mi tierra que me ha dado desde la vida hasta el ser amado Alegre la proclamo, ya que mi corazón yo amo A mi tierra que me ha dado desde la vida hasta el ser amado Costa Rica, Costa Rica, tus playas son fantasía Costa Rica, Costa Rica, viva la patria mía Costa Rica, Costa Rica, mi linda patria querida Costa Rica, Costa Rica, ejemplo de soberanía Una Suiza de colores que envidia con sus amores Ejemplo de soberanía, esta es la patria mía Alegre la proclamo, ya que mi corazón yo amo A mi tierra que me ha dado desde la vida hasta el ser amado Alegre la proclamo, ya que mi corazón yo amo A mi tierra que me ha dado desde la vida hasta el ser amado A mi tierra que me ha dado desde la vida hasta el ser amado